Hola y bienvenidos a la lección 3 del módulo 3 del curso de emprendimiento cooperativo en la que vamos a analizar la figura del socio en la cooperativa, clases, derechos, obligaciones y responsabilidad. En las cooperativas encontramos distintos tipos de socios, pudiendo serlo en función de la actividad cooperativizada, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y las comunidades de bienes. Los estatutos establecerán los requisitos necesarios para la adquisición de la condición de socio, de acuerdo con lo establecido en las distintas legislaciones estatal o autonómicas. Tipos de socios que encontramos son socios mutualistas o cooperativistas, los que se asocian para satisfacción de sus intereses y necesidades comunes. Socios de trabajo realizan la prestación de su trabajo personal en las cooperativas que no son de trabajo. Socios colaboradores o asociados, denominados de distintas formas en las distintas legislaciones, estos no realizan actividad cooperativizada sino que realizan aportaciones a capital. También tenemos socios inactivos o respectantes, los que teniendo los requisitos para ser socios no pueden serlo por falta de vacantes en la cooperativa. O socios a prueba, los que en las cooperativas de trabajo se encuentran por un periodo concreto en periodo de prueba. Por último, los socios con duración determinada, que son aquellos que mantienen con la cooperativa un vínculo de duración concreta limitada ya desde su incorporación. Los derechos de los socios son los reconocidos en la ley en los estatutos. Podemos distinguir entre derechos de contenido político o económico. Entre los derechos políticos, el socio tiene derecho a participar en la actividad económica y social sin discriminación según lo establecido en los estatutos. A asistir con voz y voto a la Asamblea General y demás órganos sociales, así como formular propuestas según la regulación estatutaria. A elegir y ser elegido para los cargos de los órganos sociales. Derecho a ser informados según la regulación de la ley. A su formación profesional adecuada a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y a los socios de trabajo en el resto de cooperativas. Tiene derecho a la baja voluntaria. El derecho de información por su envergadura de tenernos en él y decir que es un derecho y una obligación del socio. Cumple una función de control sobre la gestión. Conlleva la obligación de mantener informados al conjunto de socios de manera colectiva e individualmente. Consiste en aspectos tales como la recepción de copia de los estatutos sociales, el acceso a los libros sociales, examen de documentos que vayan a ser objeto de tratamiento en la Asamblea General. El respeto del principio de la buena fe contractual deberá guiar tanto la solicitud de información por parte del socio como la respuesta a ofrecer por parte del Consejo Rector. En cuanto a derechos económicos, el socio tiene derecho de retorno, tiene derecho a la actualización y de vengo de los intereses de las aportaciones cuando proceda, a la liquidación de sus aportaciones y otros derechos vinculados a la actividad económica de la cooperativa. Pasando ya a las obligaciones, el socio tiene el deber de desembolsar las aportaciones y cumplir las demás obligaciones económicas que imponga la cooperativa. Debe aceptar los cargos para los que fuese elegido, salvo si la renuncia se justifica en una causa justa. Tiene la obligación de asistir a reuniones de los órganos sociales, cumplir los acuerdos sociales válidamente adoptados aunque los haya votado en contra. Debe participar en la actividad cooperativa según los estatutos y tiene la obligación de no realizar actividades de competencia con la cooperativa salvo que haya sido autorizado por la Asamblea General o el Consejo Rector. Debe participar en las actividades de formación y promoción cooperativa y guardar secretos sobre asuntos cuya difusión perjudiquen los intereses de la cooperativa y cumplir todos los demás que resulten de la ley o de los estatutos del reglamento del régimen interno de aplicación. La responsabilidad del socio en la cooperativa es limitada respecto a las deudas sociales, limitada a sus aportaciones a capital social. Es una responsabilidad subsidiaria, temporal, mientras que la responsabilidad de la cooperativa es ilimitada respondiendo con todo su patrimonio. La responsabilidad de la cooperativa en constitución, dado que todavía no existe, se traslada a los administradores que responderían de los perjuicios causados a terceros. ¿Cómo se produce la entrada y salida de socios en la cooperativa? La admisión de los nuevos socios se inicia por parte de la persona interesada que realizará una solicitud por escrito al Consejo Rector, quien resolverá motivadamente a esta solicitud. Será necesario que suscriba y desembolse las aportaciones obligatorias establecidas por la cooperativa. La baja del socio por contra es también una baja voluntaria, una solicitud voluntaria. Se puede producir en cualquier momento por decisión del socio. Debe preavisar por escrito al Consejo Rector y la baja se considera obligatoria cuando es por la pérdida de los requisitos establecidos en la ley o en los estatutos para ser socio. El Consejo Rector tomará el acuerdo de baja y los efectos de la misma. Gracias por vuestra atención.